Ya está aquí nuestro invitado del día de hoy, el Esteric Villalobos que nos acompaña de manera frecuente para platicar de diferentes temas y hoy vamos a platicar de cómo evitar, bueno, más bien cuáles son las alternativas para la solución de conflictos. ¿Cómo estás Eric? Bienvenido. Hola Pati, muy buenas tardes. Hola Gerardo, Arturo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Eric? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes en este su primer aniversario. Muchísimas felicidades por este gran trabajo, por su gran programa, por su gran contenido. Y nos trajiste regalo, ¿verdad? Sí, está allá afuera. ¿Me vienes a felicitar y no me traer? Está estacionado. Ah, mira, mira. Si quieres te las entrego aquí. Hay unas campanitas, dice, ¿qué es? Un gran trabajo de todo el equipo, en redes sociales, tras bambalinas, realmente un gran programa y muchas felicidades, es el primero de muchos años. Gracias, Eric. Y respondiendo a tu pregunta, Pati, ¿cómo podemos prevenir o solucionar conflictos? Bueno, primero habría que determinar qué es un conflicto. Un conflicto es una situación en la que las partes involucradas tienen intereses contrapuestos de cualquier tipo, sea por falta de comunicación, sea por falta de interpretación al plasmar un contrato, un convenio, pero en fin, llegan a desacuerdos en las que la voluntad generalmente no tiene esa facilidad para lograr un acuerdo. Esto no solamente es exclusivo de las relaciones interpersonales, también se da en el ámbito comercial, en las empresas, y esto sucede porque no hay una comunicación adecuada, no se da seguimiento a situaciones específicas que se van dando en el transcurso del tiempo, el conflicto generalmente no surge intempestivamente, hay situaciones que se van generando y que de repente llega el momento en que se externaliza y es ahí cuando empieza a generarse el conflicto, es decir, tú dijiste esto. Como en las parejas. Como en las parejas. Y si no hay una buena comunicación, si no hay una manera adecuada de resolver ese conflicto, pues obviamente el problema se va a ir haciendo mucho más grande. Ahora, no todo es irse a pelear a los tribunales, a los juzgados, ¿no? Hay medios alternativos que en México ya están operando desde el 2018 y que realmente son una alternativa viable para que podamos dirimir ese problema de una manera, digamos, lo más amigable posible, sin necesidad de estar gastando tanto tiempo, tanto dinero, tanto desgaste emocional, tantos corajes. Y son medios que realmente son muy efectivos, aunque desde mi perspectiva la única desventaja que pudieran tener, pues es que no son vinculantes, no son obligatorios, ¿sí? Se puede plasmar por decir, ¿sabes qué? Vamos a conciliar, vamos al arbitraje, pero finalmente no tienen esa fuerza jurídica como una sentencia que ya, aunque no quieras, lo tienes que cumplir y se tiene que recurrir a la instancia jurisdiccional. Sin embargo, es una muy buena medida para lograr solventar un conflicto que, pues a veces por cuestiones de falta de empatía, se hace larguísimo y se puede solucionar de manera muy sencilla. Oye, ahorita que estás hablando de esto, me sonó como que estabas hablando de divorcio. Eso pasa cuando alguien sale de una empresa, ¿no? Termina en la divorciación y las peleas. Si le falta comunicación, realmente termina, es muy cansado, muy amplio y no cuentes todo el dinero que se puede perder ahí, ¿no? Porque al final, con ese enojo, los dos quieren ganar lo más que se pueda. Es correcto. Cuando hay un conflicto, se anteponen las emociones. Se dice que se hacen actos viscerales, no se piensa. Y a veces el ego es mucho más grande que el problema en sí. Y aplica, como dice Pati, pues en los divorcios, cuando terminas una relación laboral, cuando compras quizá algún artículo que no satisface tus necesidades, que te dijeron que sí. Entonces, esas situaciones van generando en ti, pues un sentimiento. Y a veces no tenemos quizá la suficiente inteligencia emocional como para decir, oye, vamos a convenir un acuerdo que nos convenga a los dos, ¿no? Vamos a solucionar esta situación. Ganar, ganar. Exactamente. Y decimos, no. Ah, me quisiste ver la cara, pues ahora te va la mía. Y a veces se hace una bola de nieve cuando, insisto, la solución puede ser muy sencilla y muy práctica. Ahora, en tu experiencia, Eric, de los conflictos que existen en estas empresas y hablando principalmente para los emprendedores que nos están sintonizando y que han decidido echar, pues emprender, echar al aire su negocio y que tuvieron algún conflicto con algún trabajador, recomendaciones o consejos que tú tengas de este tipo para que logren conciliar. Sí, sí, claro, Arturo. Siempre yo he dicho que, como dice el adagio popular, papelito habla. Todo lo que convengas tienes que hacerlo por escrito. Todo. Absolutamente todo. ¿Eso protege al trabajador? Claro. Eso protege a las partes, ¿no? Porque a veces dices, voy a emprender con mi amigo del alma que es mi super hermano, con mi primo, con mi pariente y nunca me va a hacer nada. Pero las situaciones van cambiando. De repente los intereses, pues van cambiando, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Pues yo en lugar de querer uno, ahora quiero dos. Oye, pero queramos que iba a ser uno y uno. Sí, pero ahora quiero dos. Y si no se tiene todo eso por escrito, contrato, con cláusulas debidamente claras, con cláusulas, no importa que el contrato tenga tres, cuatro páginas. Siempre también hago la recomendación que cuando vayas a hacer un contrato, pues no lo bajes de internet. Porque. No, claro. No te ahorres el abogado. Ya ves, claro. Ahórrate. ¿Cómo es? No generes problema. Tú quieres ocupar todos con machete y nada más te cambia más nombre. Empresa. Ya iba a decir otra empresa. Empresa fulanita de tal. Como que sí escuché que ibas a decir algo. Vale, vale. Como de unos, este, me sonó como algo de huevos. No, 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 yo no dije. Es que realmente y tristemente es una práctica recurrente, ¿no? Sí. Y si bien los contratos tienen requisitos de existencia de validez, pues obviamente las cláusulas tienen que ser un traje a la medida para cada situación jurídica, en la que precisamente la eficacia del contrato va a depender de la claridad con que lo hagas y de la protección que brindes a través de todo su clausulado. Por eso es importante que siempre acudan al especialista para que le digas que quiero hacer un contrato de prestación de servicios, un contrato laboral, un contrato de compraventa, en fin, de los diferentes tipos de contrato, pero todo debe estar por escrito para que incluso en ese mismo contrato establezcas de esto que estamos hablando, una solución alternativa para un conflicto que pudiera resolverse. Así evitas o te obligas, te puedes obligar a que en determinado momento de alguna situación de controversia, pues acudas en primera instancia y se privilegien los medios alternativos de solución de controversias que son la mediación, la conciliación y el arbitraje. Oye, Eric, y justamente en esta pandemia lo que percibimos de parte de nuestros compañeros, que se volvieron muchos freelance, no establecieron esta relación formal con una persona para emplearse, sino que pues todos trabajaron como que de buena fe, creyendo que les iban a pagar y al final del día pues les debieron uno, dos, tres, cuatro meses. ¿Hay solución? ¿Hay manera de arreglar esto cuando no hubo este contrato, esta forma o estos acuerdos firmados? ¿Hay manera de solucionarlo? Sí, desde luego. Yo siempre he dicho que mientras haya voluntad, haya oportunidad de lograr un buen acuerdo. Depende mucho de eso, pero sí, el hecho de que no tengas un contrato no significa que no tengas una obligación o un compromiso con la parte con la que hiciste ese convenio, ¿no? El contrato te sirve para dejar claras las reglas del juego. Sin embargo, si no lo hiciste, pues bueno, quizás vas a tener que gastar más saliva tratando de llegar a un acuerdo que a ambas partes les convenga y que digan, ¿sabes qué? Bueno, yo dije que te iba a pagar 20 pesos, pero la situación general pues se me complicó mucho y no puedo, pero tampoco me estoy negando a pagar, te voy a pagar 10. Y la otra parte, si tiene voluntad va a decir, ok, entiendo perfectamente que la situación no es la mejor para todos, dame los 10 y está bien. Y justamente ayer recibí una llamada telefónica que me dice un trabajador, oye, me ofrecieron hace unos meses un puesto directivo con determinado salario, acaban de cambiarme, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en la empresa? Más de 20 años. ¿Puedo demandar? Pues realmente no te han violentado tus derechos porque tu salario sigue íntegro, pero él me comentaba que ya tiene una oportunidad laboral que le va a dar mucha más proyección. Entonces ahí es cuando dice, ¿sabes qué? Evítate el problema de demandar, el desgaste. Si ya tienes una oportunidad, pues también creo que lo equitativo, lo justo es que digas, bueno, no me voy a desgastar aquí, quizá no voy a recibir los millones que iba yo a recibir, recibo la mitad, pero me doy ese tiempo, me doy ese espacio para irme a la oportunidad que tanto estaba esperando. Las situaciones siempre pasan por algo, pero siempre he dicho que papelito habla. Y si no lo tienes, pues bueno, hay que tener la voluntad, la apertura para afrontar esa situación, llegar a un acuerdo y solucionarlo de la mejor manera posible para ambas partes. Pues ahí están los tips, papelito habla, ese es el, ahora sí que el consejo del día, ¿no? Una captura de pantalla también termina siendo prueba de que trabajaste y hoy por hoy compruebas una relación laboral, ¿no? Los chats, ahora con la relación... Y eso es cierto, si no hay un contrato de por medio, pero hay otros medios que la gente está empleando para decir, ¿sabes qué? Aquí está la comprobación de que sí hubo una relación laboral, hubo pagos, hubo depósitos, hubo alguna firma, una ficha y eso también lo está tomando en cuenta la ley. Porque obviamente con esta etapa del freelance, como bien lo decía Arturo, mucha gente se quedó desprotegida y obviamente no faltó la empresa gandaya que decía, sí, te contrato así, pero no se dieron cuenta que también de una otra manera la conciliación y el arbitraje tuvo que ampliar esta manera de tomar en cuenta esas alternativas para no desproteger propiamente al trabajador y obviamente sin ser tan injusto hacia el empresario porque es el que genera el dinero, ¿no? Sí, incluso en materia laboral específicamente en esta materia, el único requisito para que se acredite una relación laboral es la subordinación, no es necesario que haya un contrato laboral, bueno de hecho el que existe el contrato laboral beneficia incluso desde mi punto de vista el patrón, porque en materia laboral el que tiene que acreditar las condiciones, el que tiene que demostrar es el patrón, entonces el trabajador dice me corrió, ganaba 100 mil pesos y el trabajador dice me corrió y ganaba 100 mil pesos y el patrón es el que tiene que probar pues que no ganaba 100 mil, que ganaba 5 mil y ahí está el contrato, sus recibos de pago y entonces ahí esa protección que le brinda el contrato y toda su documentación pues finalmente lo va a terminar exhibiendo, exactamente y entonces se libera de esa responsabilidad o de esas pretensiones que está reclamando el trabajador. Pues ahí está, muchísimo ojo ¿no? Pues sí y sobre todo ¿dónde te podemos encontrar Erick? En redes sociales. Con mucho gusto, mi página de Facebook es ética abogados, arroba ética abogados, mi página de internet es www.etica.com.mx, estamos ubicados en Boulevard Atlixco 47 en la Colonia La Paz y el teléfono de la oficina es 326-6602-03, ahí con muchísimo gusto pueden encontrarnos para solventarles cualquier duda. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este primer aniversario. No, al contrario, muchas gracias y nuevamente muchas felicidades por su gran trabajo. Gracias Erick. El próximo año estaremos aquí festejando nuevamente. Gracias. 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 Gracias.